¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo hermoso! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No cata uno con los Trajones! ¡Aha, no tem chance! ¡Suscríbete! ¡Que doca uno con fin! ¡Ca ventilation! Haga aquí la rueda, Juana, porque yo empiezo a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta su lugar Baile y ritmo con alturas a losura, muévete mira que esta fiesta de locura Porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia que te mueve tus caderas Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente es arroso como el bujo de manzana Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana, para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana, siento bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baile como Juana la cubana Baile como Juana la cubana, la cubana, lo ductalga, lo Mike Okay, let's do a different one. Let's do... Hold her.